No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 15 de abril, viernes santo, y en esta celebración de la pasión del Señor, hemos de considerar los siguientes aspectos celebrativos. Según una antiquísima tradición, la iglesia no celebra los sacramentos, excepto la penitencia y la unción de los enfermos, ni en este día, ni mañana, sábado santo. Por eso los altares están totalmente desnudos, sin cruces, sin candelabros, sin manteles. La celebración de la pasión del Señor consta de tres partes, liturgia de la palabra, adoración de la cruz y sagrada comunión. Hermanos, hoy por ser viernes santo y la lectura es relativamente larga, compartimos nosotros la segunda lectura de la carta a los hebreos, que dice así. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente, por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte, fue escuchado por su piedad, y a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que le obedecen. Palabra del Señor El misterio de la cruz, en la vida de Jesús, y por tanto, es también para nosotros, misterio de revelación, de salvación. La cumbre del amor que el Señor nos ha manifestado. Pues no hay modo más expresivo que un amor que se sacrifica hasta la muerte. Pues bien, el poema sublime de amor, que es la vida, pasión y muerte de Cristo, pide de nosotros una respuesta también de amor. Creemos y decimos que la cruz es la señal del cristiano, no por masoquismo espiritual, sino porque la cruz es fuente de vida y de liberación total, como signo que es del amor de Dios al hombre por medio de Jesucristo. El amor que testimonia su cruz es la única fuerza capaz de cambiar el mundo. Si lo que nos decimos sus discípulos, seguimos su ejemplo. Jesús pudo habernos salvado desde el triunfo, el poder y la gloria, es decir, desde fuera, como un superhombre. Pero prefirió hacerlo desde dentro de nuestra condición humana, ser uno más, demostrándolo a base de humildad, servicio, obediencia y renuncia de su propia voluntad para obrar en la voluntad divina, la voluntad del Padre, en vez de imponerse desde la categoría y el poder. Amado Señor, en este día tan especial en que nos manifestaste tu exceso de amor para salvarnos del pecado y la condenación, haz que nuestro corazón pueda abrirse, recibirte en fe y declarar con toda el alma, Jesucristo es mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, y solo en Él he puesto mi confianza. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.